Bien, ahora pasemos al marco de los modelos que desarrollamos. Nuestro último marco está publicado, fue publicado a principios de este año, tenía seis secciones que pueden ver acá. Si alguien quiere hablar sobre los modelos, que no voy a repasar la ontología que creamos para la red o la economía o ciberseguridad. Tenemos mucho trabajo en ciberseguridad. Estoy feliz de sumergirme en estos, pero para nuestra comunicación y conversación hoy quiero centrarme en las secciones que he destacado con algunos de los modelos y luego un poco sobre las pruebas y certificación. Luego hablaremos sobre el panorama de los estándares y cómo podemos mejorar la disponibilidad de la certificación de pruebas para mejorar la interoperabilidad de los sistemas de energía. Así que, así que conforme reunimos este marco, quiero reiterar nuestro trabajo es coordinar, no escribir por nuestra cuenta. Realizamos varios talleres públicos. Tuvimos más de 275 participantes únicos. Esto no cuenta dos veces. Para nosotros nos siguieron por todo el país y se presentaron a cabo de nuestros talleres. No estaba seguro de por qué alguien se emociona tanto con los estándares, pero tuvimos más de 275 participantes únicos. Tuvimos un periodo de comentarios públicos, publicamos en el registro federal. Así que realmente estamos tratando de mostrar algo y desarrollar algo que refleje las prioridades de la industria y los involucrados y no solo una perspectiva. Una de las cosas más importantes que hace el marco es ayudarnos a pensar en el smart grid o red inteligente, tanto donde estamos como hacia dónde debemos llegar. Y para ayudarnos, el marco proporciona algunos modelos. Entonces, es importante destacar que el modelo conceptual ha experimentado algunas actualizaciones significativas y los escenarios de la edad de comunicación son completamente nuevos. Por lo que hablaremos un poco sobre esto en el futuro. Esperemos que estas herramientas nos ayuden a trabajar para comprender y modernizar nuestra red. En este gráfico pueden ver la evolución de nuestro modelo conceptual durante los últimos 10 años y vamos a ahondar en esto. Es importante tener en cuenta un par de cosas. Hay siete dominios en el sistema, los cuales están representados por estas nubes y permiten a las personas de las organizaciones comprender dónde existe físicamente dentro del sistema y con quién deben interactuar. Los flujos de energía que están indicados por las líneas amarillas punteadas son relativamente simples y los flujos de comunicación indicados por líneas azules son necesarios para operar y optimizar el sistema y son bastante complejos. De hecho, para ser honesto, algunos vínculos no se muestra en este diagrama, simplemente para tener algo más significativo que un diagrama complejita de N-1. A lo largo de los años, aunque estos conceptos fundamentalmente se han mantenido consistentes, ha habido actualizaciones. Puedes ver los flujos de energía y cómo se han movido de un sistema unidireccional a una configuración más compleja. Algunos cambios en la versión, el modelo conceptual, incluyen más automatización, detección y control en el dominio de la distribución. En comparación con el modelo conceptual anterior, este solo tiene más imágenes de dispositivos sofisticados e incluso puede ver una granja de servidores aquí en esa caricatura. Pero también dominios más grandes, es un dominio grande en su lugar más esencialmente porque el sistema de distribución es donde se llevará a cabo gran parte de la innovación y la administración en el futuro. También tenemos la diversificación de la generación, incluido el dominio de ER y la elongación de ese dominio, por lo que se puede representar gráficamente la proximidad física y ciertos recursos en diferentes partes del sistema. Y una planta nuclear definitivamente se alimentará del sistema a granel. Y también, por supuesto, tenemos recursos renovables y distribuidos de menor escala, ubicados aquí hacia los dominios de distribución y los clientes. Pero esto realmente es un sistema ridículamente alto de resúmenes. Nos permite hablar sobre conceptos generales, pero no nos permite decir mucho que sea significativo. Así que cada uno de estos dominios tiene un diagrama más profundo, un nivel más hacia abajo. Y realmente nos ayuda a explorar estos conceptos y representarlos visualmente, gráficamente, con un poco más de detalle. Aún no hemos llegado a los problemas técnicos, todavía estamos en el marco conceptual. Pero aquí mismo puede ver que la generación, incluido el dominio de ER, por lo que esto está dominado por los flujos energéticos, son las líneas amarillas, punteadas, pero lo importante en esta versión actualizada, el modelo es triple. Ahora se genera energía significativa y se introduce directamente en el sistema de distribución. Puede ver las líneas punteadas que van directamente al dominio de la distribución. Esto es algo nuevo para este año o esta versión. Los clientes participan en el espacio de la solución, pero su objetivo principal para sus recursos puede ser algo más que la generación pura. Esto se representa acá en la línea amarilla puntuada que comienza dentro del dominio del cliente y luego pasa a través de la generación, incluido el dominio de ER, antes de conectarse al dominio de distribución. Y al tener ese flujo de energía como parte de la generación, incluido el dominio del ER, reconocemos que ese poder, ese recurso es parte del espacio de la solución. Sin embargo, al tener su origen en el dominio del cliente, estamos enfatizando que pueden querer que haga algo más que simplemente proporcionar energía a la red y al hacer que se vincule al dominio de distribución en lugar del dominio de transmisión, estamos demostrando que se vincula en un lugar ligeramente diferente. Y ese nos lleva al tercer punto que, dependiendo de la escala del recurso, se introducirá en diferentes puntos de esos dos dominios. Entonces, puedes ver que los recursos del cliente en la alimentación secundaria probablemente se estén conectando a través de un transformador de servicio, considerando que otros recursos se conectan al sistema de distribución en la subestación. Entonces, estos son solo algunos de los conceptos importantes que estamos tratando de transmitir. Lo hacemos con este modelo escalonado. Pueden ver acá mismo que tenemos uno de los diagramas y descripciones del modelo conceptual para cada dominio. No espero que revisen cada uno de ellos, pero todos están disponibles en el marco y pueden verlos y revisarlos. Pero el desafío de esto es que hemos estado hablando de ideas generales. ¿Y qué significan estos conceptos para la interoperabilidad? Pero para abordar esa pregunta, las versiones anteriores del marco desarrollaron este diagrama para representar gráficamente las interfaces de comunicación entre los sistemas claves de Smart Grid superpuestos en sus dominios de modelo conceptual. Es una representación bastante sencilla de lo que se comunica y con qué. Pero para esta versión del marco queríamos usar estos diagramas para explorar un conjunto de problemas más complejos. No se trata solo de cómo funciona una empresa de servicios públicos hoy en día, sino de cómo se ve la interoperabilidad para las arquitecturas de sistemas emergentes. Y al observar la diversidad emergente en todo el sistema, vemos que las cosas se están volviendo realmente complejas. En realidad desarrollamos cuatro escenarios de vías de comunicación distintos para representar diferentes arquitecturas. Están inspirados en las arquitecturas de red, de referencia al Departamento de Energía y cada escenario que desarrollamos nos ayuda a explorar cómo las comunicaciones, la propiedad de los activos y los requisitos de interoperabilidad pueden cambiar con las diferentes estrategias operativas de la red. Este escenario de vida de comunicación es el que a todo el mundo le gusta entrar porque es el que parece más complicado. Cada vez se centra en el entorno de alto DR que se distribuye en los recursos citados por el cliente que juegan un papel cada vez más importante en la operación del sistema. Este es un ejemplo de uso múltiple que introduce cierta complejidad en la estrategia de comunicación e interoperabilidad. Un ejemplo sería el inversor o un vehículo eléctrico de activos de respuesta a la demanda que se venden en los mercados como parte de la generación. Incluido el dominio del DER y puede primero tener que interactuar con un termostato o algún otro dispositivo y luego pasar al área de origen. Una puerta de entrada de internet y luego esa información podría llegar con una combinación al proveedor de servicios externos. Y bueno, al mismo tiempo puede haber una ruta de comunicación secundaria que baja de un dispositivo a un submedidor. Y nosotros utilizamos estos escenarios para examinar los diferentes requisitos de interoperabilidad que puedan surgir en todo el sistema. Por favor consulten el marco para revisar estos escenarios de vías de comunicación a más detalles. Gracias. 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 Gracias.